Hola a todos y todas, mi nombre es Luis Sanfelipo, soy el coordinador del Centro Argentino de Historia PSI de la Biblioteca Nacional. Y tengo acá el gusto de dar inicio a esta hermosa actividad que tenemos planeada para esta tarde. Vamos a proyectar el documental Persiguiendo la Revolución, Mary Langer, Psicoanálisis y Sociedad, de la realizadora británica Lily Ford. Y después vamos a dar paso a una muy buena mesa redonda, en la cual, entre otras, estará la realizadora del documental. Así que para el Centro Argentino de Historia PSI es una gran alegría poder organizar esta actividad junto con la Asociación Psicoanalítica Argentina. Y de hecho, bueno, acá me está acompañando Alicia Lagarrigue, que es psicoanalista y es miembro enlace de archivos de la Comisión de Comunicación y Prensa de la Asociación Psicoanalítica Argentina. Hola Alicia, ¿cómo estás? Hola Luis, ¿qué tal? Gracias por la presentación. Bueno, para mí también es un gusto y una alegría, es un día muy esperado. Agradezco muchísimo la invitación a moderar el evento y les quiero contar que los invitamos a participar a través del chat del canal de YouTube de la biblioteca, por donde nos están viendo, dejándonos mensajes que luego iremos leyendo para poder participar y compartir con los miembros de la mesa. Dicho esto, vamos a disfrutar del documental. Daremos comienzo a la actividad. Primero voy a presentar quienes nos van a acompañar en esta mesa redonda. Lily Ford, Verónica Langer, Gabriela Goldstein, Alejandro Dagfal y María Marcela Boutelier. A todos ustedes, bienvenidos a la actividad. Y bueno, la dinámica de la actividad va a ser comenzando a hablar cada uno de los que van a participar de la mesa y luego daremos lugar al intercambio leyendo algunos de los comentarios o participaciones de la gente que ya son un montón que nos están acompañando. Muchísimas gracias por estar con nosotros en este momento. Bueno, les voy a presentar primero a quien va a hablar en primer lugar a Gabriela Goldstein, que es doctora en psicología, actual presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, miembro del board de Quinicot Latinoamericano, miembro del Comité de Cultura de IPA y autora del libro La Experiencia Estética y Art en Psicoanálisis. Obtuvo el premio Mont-Barranger, APA, a la mejor monografía y el premio Storny-APA, trabajo a la mejor contribución conceptual en psicoanálisis. Ex coordinadora de Cineanálisis, es arquitecta y pintora y tiene dos libros en edición, Coloquios sobre el amor y Un extrañamiento poético. Te damos la palabra, Gabriela. Gracias, Alicia. Buenas tardes a todos y a todas. Es un gusto estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer en primer lugar la invitación a esta actividad y poder compartir este momento en nombre de la APA y en mi nombre personal. Es un placer realmente este documental y poder hablar un poco de nuestra pionera. Bueno, gracias a Alejandro Dagfal. Voy a nombrarlos porque Alicia va a hablar de cada uno de ustedes ella después. Pero yo los nombro para agradecerles. Alejandro Dagfal, Luis Sanfilippo, Verónica Langer, Marcela Boutelier, querida Alicia Lagarrigue y Lily Ford por el excelente documental que hemos disfrutado. A Lily Ford, muchas gracias por el interesante documental que nos sumerge en la persona extraordinaria de Mimi Langer y casi inevitablemente en algo así como un personaje. Bueno, vamos a intentar no quedarnos en el personaje y entrar un poco por toda la historia, como la vemos tan casi como alguien que recorre mundos. Surgen muchas ideas. Quiero decir primero que Mari Langer se entregó de lleno a la causa del psicoanálisis, con admirable lucidez intelectual, no se puede negar, y se dedica, pionera en esto, a profundizar en lo femenino. Este continente negro, freudiano, esta ella de Rieder-Haggart, la novela, recuerdan, es uno de los hilos conductores de su causa. Quiero poner de relieve lo que implica para el psicoanálisis y para el psicoanálisis de la APA que uno de sus fundadores, una de sus fundadoras pioneras, sea una mujer, esto no es cualquier cosa, Mari Langer, que en diciembre de 1942 firma el acta fundacional de APA junto a Garma, Raskowski, Cárcamo y Ferrari Ardoi. Esta marca, desde el inicio, expone la dimensión plural y libre de la Asociación Psicoanalítica Argentina, incluyendo a la mujer, a Mimi Langer, una de las primeras analistas que se ocupan de lo femenino y de las características de las identificaciones. Yo podría decir muchas cosas más, las va a decir seguro Marcela. Así que voy a decir hermosa, bellísima, la vieron, clásica y moderna, una clásica militante centroeuropea que avanza en la investigación, como dije, sobre la femineidad, con el feminismo implicado y escribe su famoso libro Maternidad y Sexo. Se asoma allí, digámoslo, la conceptualización y conceptualizaciones del goce femenino sin dejar de recorrer los nuevos desarrollos sobre la mujer y la madre. Habla del deseo, deseo de hijo y se atreve a nombrar la madre mala. Entre Klein, Freud y muchos otros, no deja nunca la impregnación esencial del psicoanálisis en estos estudios, que es la raíz psicosomática. En Revolución Permanente, Mary Langer se recuestiona y revisita sus ideas y los ideales a la luz de algo fundamental que encuentro en ella, que es la idea de contexto. se adelanta a las teorías actuales y se acerca a las subjetividades contemporáneas y a los sufrimientos de hoy. Vemos cómo se insinúan diferencias en sus escritos entre goce, goce y sexualidad, y maternidad, que aparecen inmersos en los factores culturales que también las determinan. Como dijimos, estudia el contexto y los efectos de la sociedad moderna. ¿Qué dice ella, citando a Sterba, en un texto encantador que después les voy a citar, una sociedad, en el año 68, dice esto, sobre-tecnificada, desbordada, y esto lo dice en los años 68. ¿Qué diría ahora? Escribe sobre Julio Verne, las fantasías y el estremecedor caso del niño asado entre la locura y la visión del futuro. Avanza, como exploradora y luchadora, en una nueva visión del mundo y en cada, yo diría, contexto, contexto vital, escribe un texto nuevo que no se olvida al mismo tiempo del texto psicoanalítico, que inscribe no solo los factores individuales, sino que ascribe también a factores sociales que son indisociables. El trabajo, entonces, con sus contemporáneos, Pillon Rivière, Racker, ponen evidencia que el trabajo con los grupos, los grupos de estudio, son los dispositivos por excelencia para esta dimensión de enlace entre lo singular o lo íntimo y lo social, entre el psicoanálisis y la cultura, iluminando el pensamiento clínico y los avances en la teoría freudiana. Y este es el texto que me pareció relevante para pensar hoy, ¿no? Una visionaria. Ella en el 68 escribe un texto y se embarca en una aventura al decir, proponer imaginarnos un analizando en el año 2000, en un texto del 68, ¿no? y habla de cosas extraordinarias, habla de la aventura y de que tal vez habrá mayor tolerancia a otras sexualidades en el año 68, a pensar en la transformación de sexo ya en ese año y el lugar importante de la terapia en estos recorridos. Y dice, llega a decir, tal vez lleguemos al 2000 al cambio máximo de identidad. Fíjense, una absoluta visionaria se podría decir. Quería decirles una cita, quería leerles una cita que ella toma de quien fue su analista en Viena, Richard Sterba, que ella la toma precisamente en este texto que me parece que habla tan claramente del malestar actual que creo que vale la pena escucharlo. Dice, una forma difusa de neurosis, dice, por eso los pacientes actuales, en un texto como dije antes del 68, sufren de un congelamiento de sus emociones, de una incapacidad de mantener algunas relaciones objetales y dice cálidas y gratificantes. Parece algo dicho coloquialmente, pero tiene una profundidad en estos tiempos en que es tan compleja la relación al otro, es tan difícil medir la dimensión de los afectos y cómo en estos tiempos está en una posibilidad de congelamiento, que quería traer esta cita porque me parece que es fundamental. por supuesto que ella pone en juego algo de lo que ella llama los sentimientos del analista para que si el analizado está bloqueado pueda asumir la función esto es muy hermoso lo que dice de sentir para ambos hasta que se le pueda devolver esta capacidad al analizado. Bueno, quería tomar esa cita, hacer esta brevísima semblanza porque sé que cada uno de ustedes tiene muchas cosas específicas para decir y quería decir que ¿qué diría hoy Mimi Langer, una visionaria abierta a la vanguardia después de ese texto que escribe sobre el analizando del año 2000 sobre el analizando del 2021 y más adelante? También quería terminar invitándolos a todos con una invitación ustedes saben que el año que viene la Asociación Psicoanalítica Argentina cumple 80 años así que bueno espero que también esta actividad y todos ustedes y Mari Langer y Lily Ford y todos los que están aquí la biblioteca también seamos parte de un festejo que va a durar gran parte del año y por favor en presencia si es posible o algunas actividades espero que podamos hacerlas en presencia y después bueno una pregunta para Lily Ford pero la dejo para el final si quieren me gustó me gustó mucho el título de tu espacio que se llama Hidden Persuaders y me quedé pensando qué lugar tiene Mimi Langer en Hidden Persuaders pero bueno lo dejamos para después si quieren así que bueno muchísimas gracias un panorama un pequeño fresco para ubicarla en esta posición tan de vanguardia y revolucionaria permanentemente en movimiento y con esta pregunta casi anticipada que ella se hace sobre el analizante del futuro de esta época donde anticipa todos los cambios que ya estamos viviendo estremecidos muchos y buscando trabajar con ello muchísimas gracias a todos bueno muchísimas gracias a vos Gabriela les cuento que tenemos gente que nos está viendo de muchos lugares del mundo hay mensajes de Brasil de España de México Uruguay Ecuador Guatemala Costa Rica desde diversos lugares de nuestro país también anoté por ahí Tucumán Mar del Plata Bariloche Córdoba bueno la verdad que muy contentos por esta actividad y ahora me toca darle la palabra a la realizadora de este documental Lily Ford que vive en Londres además de ser la directora de este documental es historiadora escritora y realizadora de otros documentales y ensayos filmicos ha hecho un doctorado en la Universidad de Birkbeck que pertenece a la Universidad de Londres y como señalaba antes Gabriela el documental es parte de un proyecto que se llama Hidden Persuaders que pertenece a la Universidad de Birkbeck y que de hecho es el sitio oficial en donde va a quedar en forma permanente este documental yo anoté en el chat de este evento la dirección el link para que ustedes puedan buscarlo porque además ese lugar contiene otros materiales que pueden ser del interés de todos y al menos temporalmente también va a quedar grabado en el canal de YouTube de la biblioteca junto con esta mesa redonda bueno me callo y le doy la palabra a Lili muchas gracias Luis bueno luego vengo a la pregunta de Gabriela que es buena pregunta pero se van a dar cuenta que tengo acento y vocabulario mexicano y aunque soy inglesa viví un rato cuatro años en México en los 2000 por eso hablo así pero se me ha degradado un poco el castellano así que voy a leer y si no me entienden pues luego nos arreglamos no me van a disculpar un poco como hablo bueno quería dar primero que nada las gracias a la APA y a la Biblioteca Nacional a Alicia y a Luis por poner ese evento me da muchísimo gusto estar aquí auspiciada por las dos organizaciones además quería agradecer a los panelistas de esta mesa que están aquí al lado que me ayudaron a empezar con el documental por un lado a Alejandro Dagfal que me acogió cálidamente cuando me acerqué con la idea y por otro lado a Verónica Langer quien me ayudó muchísimo con su contribución en la entrevista y también con muchas de las imágenes que aparecen en el audiovisual conté claro con el apoyo además de la APA de la expresidenta Claudia Borenstein y de las oficiales Marcela Boutier y Alicia Lagary que están aquí esta noche ha sido un placer colaborar con ustedes muchas gracias y estoy honrada y emocionada de poder presenciar la discusión de hoy en un contorno argentino además porque ya presenté la película en varios contornos ingleses digamos aunque en la época de Zoom supongo que nada es ya no hay fronteras pero bueno de hecho puedo decir que a pesar de no como todo el mundo de no haber podido casi salir de mi casa en el último año ha sido muy grato para mí conocer a todos los que entrevisté para este proyecto y tener el privilegio de aprender un poco de la historia del momento y del legado de Marie Langer de primera mano y bueno gracias a todos los que aparecen en el documental además de los que están aquí ahora voy a dar un poco de contexto del proyecto de Hidden Persuaders para empezar que ya mencionaste Luis es un proyecto de Birkbeck University of London y es una investigación comunal con muchos colaboradores de la historia de las profesiones sí y de bueno un poco del perfil y de la implementación de métodos psicológicos de influenciar a la gente durante la guerra fría sea por fines políticas comerciales de salud lo que sea entonces fue un proyecto durante ya está terminando pero creo que tiene cuatro años que quería juntar muchas líneas de investigación y pueden ver más si van a la página de Hidden Persuaders de Birkbeck hay más documentales y hay muchos blogs y investigaciones interesantes ahí bueno ellos me invitaron a proponer un film que enfocara en un conflicto ideológico de profesionales del mundo sí durante ese periodo y bueno yo fui viajando un poco hacia América Latina y me topé con Mary Lang y con la gente alrededor de ella cuando empecé a investigarla me llamó la atención su participación en la mesa redonda de Televisa en el 74 y se puede ver todo hay tres partes de una hora en YouTube agradecidamente que se puede ver en su interior ella está sentada bueno como acaban de ver en el log está sentada en la orilla de la mesa la única mujer en el escenario aparte de la que de vez en cuando sirve el café y el coñac hasta las esculturas que parecen en el fondo son de hombres desnudos Lang aprovecha sus oportunidades de hablar que no son tantas muchas veces la vemos escuchando con atención y pensando y luego a la mera hora de terminar la sesión ofrece luchar por algo como un remedio o bien una forma de prevenir la locura y pues parece haber sido un lema de toda su vida aunque esto fue el único material en video que tenía de ella me parecía fácil conectarme con ella como espectadora y luego junto con los testimonios que grabé en Zoom con unos 10 fredes se concretaba un retrato de ella de una mujer muy compleja la vida de de Mary Langer me inspira en muchos niveles hacer una vida y una carrera en un país y con un idioma recién conocido investigar con pasión maneras de mejorar el ejercicio de su profesión detallar las enfermedades femeninas y reclasificar a varias como males sociales traer una integridad una prontitud por discutir y un sentido del humor a todo lo que hacía lo que ustedes acaban de ver es claro es mi perspectiva es una perspectiva particular desde fuera sin pisar los pasos de Langer y con intención de explicar un poco las circunstancias de su vida a una audiencia internacional hay mucho más que se puede descubrir e investigar en cuanto a su vida y yo bueno yo empecé pensando que iba a ser una película de 15 minutos y como ven se extendió bastante a 55 minutos pero hasta yo tuve que poner un límite al contenido para poder terminar y sé que hay por lo menos un proyecto más en preparación sobre Langer y tal vez habrán más ya que su archivo digital está en la biblioteca nacional de todas formas estoy agradecida de la oportunidad de conocerla de distancia y de contribuir a levantar su perfil en el extranjero su historia tiene varias resonancias importantes para nosotros en el presente y ya con eso termino muchas gracias ahora sí perdón muchísimas gracias Lili por todo lo que nos contás y por todo lo que significó para vos este documental y y esta investigación porque cuando uno hace un un documental y más vos como historiadora no deja de estar la parte investigadora para conocer un poco más allá de lo que dicen los papeles o los archivos o las fotos ¿no? así que bueno te agradezco muchísimo ahora le vamos a dar la palabra a Verónica Langer Verónica Langer emigró a México en diciembre de 1974 estudió actuación en la Escuela Nacional de Arte Teatral y también letras hispánicas en la UNAM es actriz de cine teatro y televisión y es también docente de la carrera comunicacional social de comunicación social es una excelente actriz recibió el premio a la mejor actriz en el Festival Internacional de Cine de Morelia por Hilda y el Ariel a la mejor actriz en 2017 por la claridad la caridad te damos la palabra Vero bienvenida muchas gracias bueno yo me puse a pensar y decidí que iba a escribir tratar de dar como una visión de lo que era mi madre María Langer en lo personal en lo familiar y escribí algo que se llama las palabras y los dichos por ahí de los años 50 del siglo pasado mi familia los Langer vivíamos en Buenos Aires en un departamento de la calle Arenales que se hizo pequeño cuando yo nací entonces nos mudamos a Juncal a la vuelta del botánico a donde vivimos hasta 1974 año en que mi madre María Langer Glass de soltera fue amenazada por la triple A y nos vinimos a México primero Ana mi hermana después mi madre y por fin yo en los años de mi infancia la familia estaba constituida por mis padres Mimi y Max y mis hermanos Tommy Martin Ana mi hermano Kiki que se fue muy pronto y yo solo éramos nosotros en el mundo en mi casa no había living el ambiente destinado a ello se utilizaba de consultorio mis padres eran bastante austeros y tampoco hacían fiestas o reuniones no recuerdo ninguna con una espesa cortina de terciopelo cubría mi madre la puerta del consultorio y yo una niña pegaba la oreja para poder escuchar a los pacientes igualmente no entendía nada a mis padres recién emigrados les costó ejercer como médicos en la Argentina tuvieron que hacer complicados trámites de reválida de sus títulos austriacos Max mi padre ortopedista trabajó como empleado textil un tiempo oficio que había aprendido con mi abuelo y creo que mi madre ejerció una temporada sin título la profesión de psicoanalista lo permitía su actividad era febril la recuerdo desayunando en la cocina a las 7.30 cuando nos íbamos al colegio paraba una hora para comer y después seguía hasta las 9 de la noche y de allí a la APA seminarios conferencias y congresos de lunes a viernes pero los fines de semana eran de la familia con la misma intensidad en casa se hablaba el castellano el alemán su idioma de origen se fue perdiendo hasta llegar a mí que sólo sé decir algunas expresiones como cierra la puerta o tráeme un vaso de agua o quédate hasta que me duerma hay que hablar el idioma del lugar donde se vive decían y jugaban al scrabble en castellano cada fin de semana con pasión sin embargo entre ellos por las noches susurraban su dialecto vienés que yo no entendía y se sumergían en su mundo un mundo que tenía incluso su propio código yo que siempre me creí tan argentina y después tan mexicana soy camaleónica igual que ellos hasta que fui a Viena me di cuenta de que todo en mi casa era austriaco la comida la decoración la literatura la cultura en general nunca en mi casa tomé un mate o comí un puchero pese a su origen ellos supieron hacernos sentir argentinos yo nunca imaginé que me iba a ir a vivir a otro país en la quinta de Escobar a donde íbamos religiosamente cada semana aprendimos a amar la pampa treparnos a los eucaliptos y andar a caballo como hubiera dicho Borges nos prepararon para el juego arriesgado y hermoso de la vida nos impulsaron a tomar riesgos y a ser valientes ellos lo habían sido sus historias sobre la guerra civil española y el cruce de la frontera con el secretario del PC escondido en un automóvil mientras huían hacia Checoslovaquia alimentaron mi fantasía infantil después vino la guerra pero mis padres habían logrado huir a tiempo y la familia había zafado decían instalados en Buenos Aires lograron sanar sus heridas y rehacer su vida habían hecho un corte con el pasado con un certero bisturí al fin y al cabo eran médicos sin embargo el miedo estaba ahí aunque no lo decían hace poco recibí copia de un archivo de la guerra civil española que resguarda en Viena la historiadora Irene Philippe en el que mi madre dice en una carta que por miedo me impresionó la claridad de la palabra miedo destruyeron todos los documentos de España salvo una revista donde sale mi padre en la portada operando mi madre agrega con tristeza mi esposo nunca escribió desgraciadamente el texto que planeaba sobre su experiencia en España lamento tanto esos papeles destruidos ese documento no escrito hay muchos huecos por rellenar muchas historias no contadas en los últimos años hemos reconstruido algo de lo que pasó con ellos y con la familia en Viena lo hemos hecho entre varios no solo mis hermanos también José Luis mi marido la familia perdida que reencontramos en Viena hace muy poco mis primos Llanos y Franz Karas Sonia Demel Connie Tanzer Carl Fallent Irene Philippe y hoy este documental que tuvimos oportunidad de ver gracias a Lily Ford un esfuerzo más por rescatar su historia mi padre era de origen protestante supuestamente y mi madre judía con esa idea crecimos y en la casa no se practicaba ninguna religión pero ella misma decía que cargó con tres estigmas en su juventud ser mujer ser judía y posteriormente divorciada también también aclara que gracias a la izquierda por ir a España logró abandonar Viena a tiempo y salvar su vida sin embargo no fue el caso de todos los de su familia a finales de los años 30 en el registro de los descendientes judíos de uno de mis bisabuelos en Viena cuento aproximadamente 30 personas en el periodo nazi algunos lograron escapar otros quedaron atrapados y murieron nuestra tía abuela por parte de mi madre Lili Schwarzman en un campo de concentración un primo de mi madre Walter Marchfeld peleando con los partizanos de Tito Joe Glass nuestro tío que se suicidó al salir de Auschwitz mi bisabuela Regina expoliada le quitaron el lindo Hauser Palais y murió en condiciones lamentables la primera esposa de Max mi padre Irene Kornhauser asesinada en Ravensburg y mi padre no resultó ser resultó perdón mi padre resultó no ser protestante sino que también era judío por lo menos del lado paterno así que nuestra pequeña familia nuclear no era tan pequeña y no era cierto que habíamos zafado pero todavía antes de que esto pasara mis padres fueron como médicos a España su profesión era entonces como un apostolado al igual que tantos austriacos muchos fueron a España 1500 y muchos murieron fueron apretados por la represión y por el antisemitismo creciente y con la esperanza en el corazón al fascismo hay que detenerlo en España decían pero no lo detuvieron todavía antes de que la república perdiera la guerra civil Hitler anexó a Austria Alemania ante una multitud clamorosa era el fin de la esperanza mis padres decidieron huir a América y consiguieron la visa para el Uruguay mi abuelo le reclamó a Max te llevas a mi hija eres un aventurero él contestó los aventureros son ustedes que se quedan en Europa ese mismo día en la despedida se tomaron una foto en la que todos sonríen muy alegres en la parte posterior una nota de mi abuelo a su hermano reza ante la horrible situación hemos decidido sonreír fue la última vez que toda la familia estuvo reunida mi madre llegó a Buenos Aires en el momento indicado y como todos saben fue del grupo de los pioneros del psicoanálisis en la Argentina yo creo que además de tener la preparación necesaria y venir nada menos que del Instituto de Psicoanálisis de Viena poseía un dolor que no todo el mundo tiene una escucha maravillosa sabía conectarse con el otro desde la sabiduría de su vida y su deseo de curar no solo desde la técnica entonces hizo a un lado sus utopías o volvió a abrazar el psicoanálisis como una de ellas puso cara de póker y jugó a la drama elegante y lo hizo bien para eso la habían educado la recuerdo salir a las reuniones con abrigo de piel y oliendo a perfume francés en efecto era la época de la guerra fría ser de izquierda era peligroso y ellos inmigrantes recién llegados a mi padre le costó más adaptarse pero fue siempre fiel a su pasión por la medicina su amor a la familia y a sus principios éticos esos años de paz les permitieron tener hijos y criarnos como parte de su lucha por la supervivencia quisieron rodearse de vida después de tanta muerte habían perdido a sus exparejas amigos familia su casa su ciudad su lengua cómo sobrevivir y en ese entorno también pudo mi madre desarrollarse profesionalmente y convertirse en la brillante psicoanalista que fue sus utopías permearon incluso la vida diaria se manifestaron en lo cotidiano y con ellas nos enseñaron a vivir pensé que en las palabras de mis padres podrían tal vez ustedes conocerlos mejor y le pregunté a mi familia qué frases recordaban y recolectamos unas cuantas que ahora les comparto todo lo que sirve está en la cabeza decían los bienes pueden desaparecer lo que está en la cabeza no nunca hay que ahorrar ni en educación ni en libros prohibían pocas cosas pero sí seguir profesiones de autoridad como militar o policía nunca acusar o denunciar hay que vivir intensamente subirse a la montaña rusa recoger hongos después de la lluvia meterse al mar andar a caballo cosábamos juntos de la casa de fin de semana en Escobar que aunque no bautizada así por ellos aún se llama Villa Viena mi padre jugaba a ser el malhumorado y mi madre la buena a papá lo llamaban en broma el enemigo público número uno del psicoanálisis cuando le preguntaban si alguna vez se había analizado decía que no pero que no era el único tampoco Freud lo había hecho el dinero no tiene importancia decían y eran generosos cuando alguien estaba en problemas las contradicciones existen hay que reconocerlas y muchas veces vivir con ellas cuando soplaron los vientos de libertad de los 70 y de los 60 mi padre ya había muerto nosotros éramos grandes y mi madre se lanzó de nuevo en los brazos de sus utopías ellas eran el elixir de la eterna juventud volver a tener 20 años para cambiar el mundo y unir finalmente el marxismo con el psicoanálisis quiso conocer la unión soviética yo la acompañé y juntas vimos la llegada del hombre a la luna en un hotel que daba la plaza roja corría el año 1969 de allí fuimos a Roma donde se celebró aquel famoso congreso de la IPA en el que surgió el grupo plataforma tiempo después la recuerdo yendo a Ezeiza cuando fue la vuelta de Perón a sus más de 60 años estaba dispuesta a todo pero se tuvo que ir para salvar su vida por tercera vez Austria España Argentina Argentina otra vez el miedo como dice Virginia Ungar en el documental en una vida no es poco es mucho entonces la acogió México pero no quiero repetir lo que ustedes acaban de ver en el documental mejor vuelvo a sus frases que lo expresan mejor que yo cuando José Luis y yo José Luis mi marido le fuimos a comunicar que nos íbamos a casarnos dijo pero para qué chicos si así están también por suerte esa vez no tuvo razón porque seguimos juntos alguna vez que yo andaba deprimida por algo simplemente me dijo sin nada de psicoanálisis sobreponte vaya que ella se había sobrepuesto a tanto también decía el psicoanálisis no sirve para cambiar el mundo pero sí para cambiarse a uno mismo y no mentir a algo hay que dedicar la vida me decía ella lo tuvo claro siempre psicoanálisis y revolución aunque yo creo que si hubiera tenido que elegir entre ambas habría elegido la segunda le irritaba la imagen de las mujeres como princesas esperando al príncipe azul y decía provocadora mi príncipe es Nicaragua la recuerdo sola escuchando a Mercedes Sosa y cantando a grito pelado solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente con su fuerte acento alemán al acercarse el final porque ya estaba enferma y nos veía tristes decía la muerte es parte de la vida si no existiera no habría en el mundo lugar para cachorritos o bebés defendió la calidad de vida hasta el último minuto ante ese dicho muy argentino de la vida es cortita pero jodida ella decía la vida es larga y linda quiero decir que me da mucha alegría este homenaje a mi madre en algún momento pensé que iba a ser olvidada agotado su libro maternidad y sexo Paidós no tuvo interés en reeditarlo había sido superado dijeron no soy psicoanalista y no puedo apreciar sus aportaciones teóricas aunque creo que sin duda es un referente de su momento y que hay que leerla desde ese contexto maternidad y sexo fue escrito hace 70 años en estos días mientras preparaba este escrito me vino a la mente varias veces una pregunta que no me resulta fácil hacer aquí pero que a la vez me parece importante y que imagino que está en la cabeza de varios ¿qué pensaría mi madre de que hablemos de ella hoy acá indiscutiblemente una pionera de la APA esta institución de la que a la vez en algún momento junto con otros decidió ya no ser parte seguramente tendría acuerdos y desacuerdos pero creo que se alegraría de que sus ideas se pongan sobre la mesa de hablar de psicoanálisis su gran pasión y de que los tiempos hayan cambiado soplan otros aires ya para cerrar veo que en este escrito una de las palabras que más abunda es vida porque por sobre todas las cosas mi madre fue una mujer que amó la vida como dice Stefan Zweig uno de los más importantes escritores austriacos del siglo XX solo solo aquel que ha conocido la guerra y la paz la oscuridad y la luz el ascenso y la caída ha vivido de verdad y Marie Langer mi madre vivió de verdad gracias muchísimas gracias a vos Verónica la verdad emocionantes palabras muy sentidas creo que todos incluso en el chat aparece eso remarcado porque la verdad que es la es la transmisión de una vida llena de vida y que nos hace pensar en una historia singular pero también en toda la historia del siglo XX y del presente y nos trae muchas preguntas para el presente al igual que el documental de Lili me toca ahora dar la palabra a Marcela Boutelier que es miembra titular en función didacta de la asociación psicoanalítica argentina así como también miembro de la asociación psicoanalítica internacional y de la federación psicoanalítica para américa latina la FEPAL también es miembro del comité de historia de la asociación psicoanalítica internacional y es la actual coordinadora del departamento de historia de la APA que lleva como título doctor Celes Cárcamo Marcela te doy la palabra bueno buenas tardes a todos un placer estar en esta reunión realmente he escuchado las disertantes anteriores han dicho cosas importantísimas de Marí lo último de Verónica realmente emotivo conmovedor realmente cuando uno conocer la vida más íntima y privada de Marí es importante tu presencia Verónica acá bueno además le agradezco a Lili a Lili Ford el fantástico documental con el que que homenajea de una manera diferente y singular a Marí Langer y gracias por la participación que tuve fue un placer realmente participar el año pasado bueno voy a empezar a mostrarles voy a mostrar la transcripción literal de algunas ideas de Marí Langer y diferenciarlas de una lectura crítica pero otro tipo de lectura merecería otra oportunidad realmente para ser desarrollada para ser más en profundidad las ideas de Marí Langer ella llegó a tierra argentina en 1942 mientras en Europa se desarrollaba la segunda guerra mundial y fue invitada por Ángel Garmas el Estarca Monty Pichón Rivier Arnaldo Raskowski y Guillermo Ferrer de Ordoy a participar de la fundación de la fundación de la asociación psicoanalítica argentina donde trabajó 29 años y de la cual fue presidente durante los años 1959 y 1960 durante 1959 se desarrolló una gran difusión del psicoanálisis a través de conferencias y seminarios a nivel institucional y universitario durante su mandato en 1960 se crea la Corporación de Organizaciones Psicoanalíticas de América Latina COPAL en diciembre de 60 se firma el boleto de compra de la nueva sede de APA en la calle Rodríguez Peña se genera el anteproyecto de la clínica psicoanalítica cuyos objetivos apuntaban a hacer accesible la terapia psicoanalítica a personas económicamente limitadas con la colaboración del Instituto de Psicoanálisis y organizar y realizar la investigación psicoanalítica en diferentes campos de trabajo esto es una síntesis de lo que sucedió durante sus mandatos ya en el plano particular investigó con gran interés los problemas relacionados con la sexualidad femenina la reproducción y la maternidad y publicó en 1951 el tan nombrado libro maternidad y sexo trabajo pionero dentro del psicoanálisis que sitúa la condición femenina desde una perspectiva feminista en 1950 se edita en Estados Unidos el libro modern woman the lost sex de la mujer moderna el sexo perdido de Lundberg y Farnham que analiza el contexto sociológico y psicológico de las mujeres estadounidenses en la era posterior a la segunda guerra mundial dicen como la mujer moderna va cambiando su vivencia y perspectivas de la femenilidad con la reducción del número de hijos el deseo de estudiar y ejercer una profesión lleva sus manos este libro y la lleva a pensar nuevamente en la posible incompatibilidad entre maternidad y labor profesional sin embargo no abandona su postura de contextuar la vida femenina en cada momento social siempre de acuerdo a la singularidad de cada mujer evitando así la generalización también tuvo en cuenta las investigaciones antropológicas de diversas sociedades primitivas en las que estaba inmersa la mujer y la participación que tenía el hombre en cada caso en este tema cita entre otros a Margaret Met en el apéndice de la última edición del libro de maternidad y sexo desarrolla los efectos psicológicos de la contracepción habla de la importancia que ha tenido el uso de métodos anticonceptivos que cambiaron el destino de la maternidad la elección de no tener más hijos hace que la libido tenga que investir temas intelectuales y el destino de la femineidad en el mundo social y cultural decía creo que todavía no nos hemos dado cuenta de la importancia de este cambio durante milenios la mujer dependía del hombre sostén de la familia cuyo crecimiento constante absorbía por entero su vida biológicamente útil la industria moderna no exige ya fuerza física de quien trabaja la mujer actual puede mantenerse y mantener a sus hijos y además es ella quien decide cuándo quiere tenerlos por primera vez en la historia humana el acto sexual es separado de la procreación dentro de la cantidad de publicaciones ella fue en 1950 estuvo en la dirección de la revista junto a Pichón Arnaldo Raskowski y Lucio Raskowski y escribió cantidad de publicaciones en la revista de psicoanálisis de APA y tomó aquella yo tomo un cito aquella que tituló Freud y la sociología que fue escrita en 1956 Marilanga enmarca la influencia que tuvieron los descubrimientos de Freud sobre otros elementos afines territorios afines y como su pensamiento fecundó las ciencias del hombre Freud al descubrir los primeros conflictos interpersonales que sufre el niño y mostrar la importancia duradera que adquieren para la evolución del hombre en toda su vida posterior entró en el terreno de la sociología ambas ciencias se interrelacionan Marilanga toma como ejemplo la teoría marxista anterior a Freud que al prescindir del enfoque psicológico queda incompleta o el darwinismo que sería interesante que se nutriera de la psicología humana en ambas el objeto de la investigación es el hombre por lo que obliga a tomar en cuenta su psiquismo para agregarle dinamismo y profundidad es así que el psicoanálisis ofrece los elementos necesarios para comprender las relaciones humanas Marilanga consideró y fomentó como punto de urgencia el acercamiento entre psicoanálisis y sociología como una buena intersección para comprender la realidad candente de cada momento como heredera de Freud se siente autorizada y obligada a participar a conciencia en la solución de los problemas sociales más allá de un enfoque estrictamente terapéutico en este cambio de posición respecto a 1945 trabaja en la creación de dispositivos terapéuticos en hospitales realizando trabajo comunitario y llevando a cabo su anhelo de poner el psicoanálisis modificándolo como teoría técnica grupal al servicio de los no pudientes dice algunos asumimos un papel muy activo nos fascinó haber descubierto un campo donde poder hacer un curso acelerado de lo que nos había faltado durante tanto tiempo adquirimos calle en 1956 pone como ejemplo del psicoanálisis aplicado al terreno social el desarrollo de una psicoterapia de grupo de base analítica se dice que así como en Inglaterra y Estados Unidos en Argentina debido al progresivo desarrollo industrial se empieza a usar la técnica del análisis de grupo y la psicoterapia colectiva y vemos como el análisis entra en un terreno social y político el psicoanalista debe tomar conciencia para tomar una posición y ser responsable frente a la sociedad a través de su trabajo Freud nos mostró que no se puede aislar al hombre de la sociedad que le influye y a la que él influye en 1957 junto a León Greenberg y Emilio Rodríguez publican el libro psicoterapia grupal en español los miembros de la asociación argentina de psicología y psicoterapia de grupo introdujeron el psicoanálisis modificado como técnica grupal en las situaciones sanitarias y hospitalarias instituciones sanitarias y hospitalarias logrando así la satisfacción de un viejo anhelo en 1974 ya en ese momento había habla de la tendencia a las organizaciones colectivas y a las especializaciones y la necesidad del hombre de adaptarse a un medio social muy inestable y complejo por ello muestra la importancia del desarrollo de la psicoterapia de grupo por esa época un grupo numeroso estimulado primero por Rodríguez Resnick y Usandivaras encuentra a través de la psicoterapia de grupo de corte analítico otro intento de apertura hacia lo social era una transacción se puso el análisis a disposición de todos Marilanger dice pero recién ahora compruebo en el trabajo hospitalario diario que lo que hacíamos de esta manera nos sirve para todos en concreto en ese momento y en esa sociedad llevábamos con nosotros el análisis individual al grupo nuestros preconceptos y prejuicios sobre el hombre en sí y su salud mental el hecho de que nuestro libro sobre el tema haya alcanzado varias ediciones tanto en castellano como en alemán comprueba que nuestra apertura fue absorbida por el sistema para terminar Marilanger refiriéndose al campo social al campo del psicoanálisis dice desde el campo del psicoanálisis tenemos una loca certeza entre comillas loca la certeza del inconsciente que atraviesa y es atravesado por el campo social incidiendo en los sujetos ya sea como terapéutica o como hacer político en ese anudamiento liberinizado con los otros en una comunidad analítica en el diván de un analista en ese lugar privado se produce un hecho social ya que entre analista y analizado está la locura de esa época en las huellas que sus objetos dejan en las identificaciones en cada caso singular y cada vez bueno muchas gracias muchas gracias Marcela por tus palabras por tu aporte siempre tan interesante y que nos contextúa sobre toda la historia de Marí y sobre todo su interés por desarrollar temas tan interesantes como la posición de la mujer muchas gracias bueno ahora le damos la palabra a Alejandro Dagfal licenciado en psicología de la Universidad Nacional de la Plata magíster y doctor en historia en París 7 e investigador independiente del CONICET es profesor de historia de la psicología en la UBA ha escrito numerosos trabajos en diversos idiomas sobre la historia psi en el siglo XX desde el 2017 es director honorario del Centro Argentino de Historia psi de la Biblioteca Nacional del cual ha sido su fundador te damos la palabra bueno muchas gracias Alicia la verdad que para mí es un honor y un orgullo formar parte de esta mesa de este homenaje a Marilanga y también haber aparecido en ese documental que nos regaló Lili y me parece que tanto esta mesa como ese documental son resultado de varios encuentros fecundos recién mencionaba Alicia el hecho de que el Centro Argentino de Historia de la Psicología el Psicoanálisis y la Psiquiatría se creó en 2017 en la Biblioteca Nacional y desde su misma fundación la APA fue una compañera de aventuras muy cercana bueno particularmente Alicia aquí presente y Marcela Boutellet nos han acompañado y las hemos acompañado en muchos emprendimientos conjuntos muchos homenajes muchos aniversarios y creo que eso muestra varias cosas por un lado que las instituciones también se transforman como las personas así como vimos que en la vida de Marilanga hay varias vidas no exentas de contradicciones como bien subrayaba Verónica lo mismo pasa con las instituciones que van cambiando y estoy seguro de que la vocación que tiene hoy la APA por la historia no es casual ustedes vieron que en el documental también está la presidente anterior de la APA Claudia Borenstein así como hoy tenemos el placer de contar con la presencia de Gabriela Goldstein me parece que hay una mirada respecto a la historia que ya no es una historia de homenaje que excluye a aquellos que en algún momento se pelearon o se fueron de la institución sino todo lo contrario me parece que hay lugar para una historia crítica más compleja tan compleja como las personas mismas y eso ha posibilitado una colaboración fecunda que nos ha permitido en el Centro Argentino de Historia PSI empezar a acumular documentos archivos de personajes célebres de la historia argentina en lo que respecta al psicoanálisis pero también la psicología y la psiquiatría y ese es nuestro objetivo fundamental hacer que queden huellas de esas vidas que queden testimonios que queden escritos que queden documentos que queden imágenes y en ese sentido me parece que ha sido fundamental también el lugar de las familias aquí está Verónica para dar testimonio de esa voluntad de las familias que de alguna manera renuncian al hecho de que sus seres queridos ilustres en este caso Mary Langer ya no son un patrimonio personal de las familias sino que pasan a ser patrimonio público de alguna manera hay un interés que va más allá de lo familiar y esta generosidad de las familias que se desprenden de documentos se desprenden de archivos en los que han trabajado amorosamente durante años aquí quiero también hacer una mención al trabajo de José Luis González como decía Verónica su pareja que ha ayudado en el ordenamiento en la por no decir casi la catalogación del archivo de Mary Langer a lo largo de años y nos ha permitido que la Biblioteca Nacional vaya a ser la receptora de ese archivo el día que podamos superar todas estas trabas pandémicas y hacer efectiva esa donación pero me parece que es fundamental subrayar todas estas colaboraciones que implican realmente desprendimiento generosidad y una voluntad de reconstruir una historia difícil compleja emotiva como decía Luis o sea escuchando las palabras de Verónica no queda ninguna duda que esa vida de Mary Langer estuvo llena de muchas vidas y escuchando los diversos testimonios que hay en el documental también queda claro que esas vidas no necesariamente son fáciles de conciliar entre sí Lili en algún momento muestra testimonios que subrayan la contradicción entre modernización y tradición bueno todo eso está presente todo eso estuvo presente en la vida de Mary Langer y se refleja muy bien en el documental bueno cuando Lili se contactó con nosotros pensando con esta idea de hacer un documental de 15 minutos que terminó siendo de casi una hora no me quedó duda de que era indispensable contactarla rápidamente con Alicia con Marcela con Verónica pero bueno también con los otros hijos de Mary Langer con Tomás con Martín con Ana hace dos años me tocó estar en la APA como asistente a un tributo a Mary Langer que se hizo en diciembre de 2019 que también fue muy emotivo y contó con la presencia de Ana Langer también estaba fue la última vez que la vi Janine Puget comentando las intervenciones y bueno quiero subrayar para ir terminando este lugar que tiene la historia cuando uno la entiende no solo como celebración sino también como exploración como pregunta abierta me parece que es fundamental esta vocación que queda reflejada fielmente en el documental cuando se la ve a Úrsula diciendo bueno pero ese libro para nosotros para nosotras no se podía defender porque Mary Langer decía que la mujer se realizaba en el matrimonio y para nosotros eso no era posible pero después en los 70 nos reconciliamos con ella por esa beta revolucionaria bueno ya en los 80 en Nicaragua y después bueno su apartamiento de la APA sus idas y vueltas esas distintas vidas en España en Uruguay en Argentina en México y en Nicaragua me parece que es interesante preservar esa complejidad del rompecabezas no tratar de forzar a todas las piezas para que cierren y hagan una sola Mary Langer digna de homenaje y tan solo eso sino que creo que lo interesante es que todas esas piezas puedan seguir mostrando la complejidad de esas vidas en una vida y al mismo tiempo nuestra función como centro de historia es la de contribuir a que eso que decía Verónica Langer sobre los documentos no escritos sobre los papeles destruidos en un país como la Argentina donde esa ha sido más bien la norma ha sido la regla y no la excepción donde no hay una tradición archivística instaurada desarrollada sino más bien todo lo contrario bueno nuestro humilde trabajo es tratar de ir juntando las piezas de los distintos rompecabezas de distintas vidas y aquí me parece que la vida de Mary Langer si algo si algo da testimonio de hasta qué punto fue una vida apasionada y fecunda es la presencia de todas las mujeres que están en esta mesa a excepción de Lily Ford bueno y de Vero son psicoanalistas mujeres en el documental ustedes también veían a Virginia Ungar presidente actual de la asociación psicoanalítica internacional vieron también a Kathy Bronstein que llegó a ser presidente de la sociedad británica de psicoanálisis bueno vieron a Claudia Borenstein expresidente de la APA ven aquí también a Gabriela Goldstein presidente actual de la APA me parece que si alguna duda quedaba sobre la importancia de la historia de Mary Langer para la historia del psicoanálisis en la Argentina son esos lugares prominentes de estas psicoanalistas mujeres en diversas instituciones pero no solo eso me parece que es fundamental y con esto termino rescatar el lugar del psicoanálisis en la Argentina el movimiento psicoanalítico internacional es algo que por ahí para nosotros es una obviedad se piensa en Buenos Aires como una capital internacional del psicoanálisis pero bueno no es algo tan fácil de entender ni de explicar creo que la historia que hoy estamos desgranando que tenemos la suerte de poder compartir con familiares amigas amigos de casi todo el mundo veo que hay gente desde Barcelona hasta Guatemala pasando por Bariloche como decía Luis me parece que esa historia que tenemos la posibilidad de compartir y de revisitar vale la pena de ser interrogada de ser cuestionada de ser utilizada en el futuro porque la historia no es solo homenaje sino que también y sobre todo es la posibilidad de pensar el futuro muchísimas gracias bueno muchísimas gracias Alejandro y la verdad gracias a a todo este panel maravilloso que tuvimos que tenemos todavía porque todavía estamos a tiempo de seguir participando para pensar un poco la vida de Mari Langer a partir del documental de Lily Ford nosotros fuimos recolectando algunos de los comentarios y las preguntas que fueron llegando al chat del canal de YouTube de la Biblioteca Nacional hay un montón por supuesto no podemos nombrar todos hay un montón de comentarios elogiosos emocionantes emocionados de muchas personas que realmente rescatan el valor del documental y el valor incluso de las palabras que aparecieron en esta mesa y que nos siguen haciendo pensar sobre sobre la vida de Mari Langer sobre las vidas posibles que ella atravesó y que reflejan buena parte de nuestra historia no solo argentina sino por lo menos buena parte del mundo occidental en este siglo XX y bueno quisiéramos recortar algunas de esas preguntas yo empiezo con una que tiene el formato exacto de pregunta y es para Lili Ford que bueno finalmente es la que nos permitió tener la excusa para juntarnos a hablar de la gran Mari Langer la pregunta que hacían Lili dice que querían preguntarte un poco más por cuál fue tu motivación para hacer este documental y cómo fuiste eligiendo a los entrevistados te doy la palabra Lili y después en todo caso seguimos recolectando algunas de estas preguntas y comentarios muchas gracias gracias por la pregunta yo andaba un poco en búsqueda de de un de una figura y Langer recurría Langer recurría su nombre en una lista de nombres pues de de la del plataforma ¿no? y se resaltó a mí porque era nombre de una mujer y me interesa rescatar las historias de las mujeres y así fui investigando y descubrí que tenía una historia fascinante ¿no? con muchas que nos permite revisionar un poco a muchos aspectos de la historia de esa época y como como fui con los entrevistados pues me ayudó mucho Alejandro al principio por suerte alguien del proyecto de Hidden Persuaders ya le conocí a Alejandro Sarah Mox y él me empezó a a sugerir personas a quien contactar fui contactando a a muchos de ellos como ves Alejandro que están ahí todos y y bueno hay hay más personas claro que hubiera querido entrevistar que la conocían o que la conocían en México pero al final como se iba agarrando dimensión en el proyecto ya tuve que dejar de hablar con más personas hubiera me hubiera gustado hablar con más personas pero sí así se formó muchas gracias Lili bueno voy leyendo algunos de los comentarios que aparecen felicito por esta actividad y darle vida a nuestra pionera Mimi Langer quisiera resaltar la importancia que le dio el psicoanálisis grupal que lo considera junto con el psicoanálisis social excelente material gracias por compartirlo tan necesario seguir haciendo circular la historia del psicoanálisis argentino especialmente para las nuevas generaciones muchísimas gracias cuánta reflexión nos hace falta marie marie esto los integrantes los integrantes de la mesa quieren hacerse alguna pregunta o algún comentario ya que tenemos a la realizadora y a verónica bueno a la presidenta de APA a la directora del departamento de historia de APA al director honorario del centro de historia APSI aprovechémoslo eso si si alguno de ustedes quiere participar nos avisa y participa sobre todo valora mucho el documental contextuado ¿no? es decir contextuado en la época de un país tanto acá como en el extranjero donde acompañaba las vicisitudes y la evolución del pensamiento de Marie Langer eso realmente lo lo valora mucho también valoran que se pueda hablar de una época difícil de nuestro país que podamos dialogar como dijo Alejandro que la historia sea algo que nos sirva para reflexionar que nos sirva para crecer que nos sirva para aprender y no solamente sea una historia donde uno redacta hechos anecdóticos o biológicos ¿no? hay muchas felicitaciones para vos Lili y agradecimientos mucho agradecimiento para vos Marcela por tu presentación siempre tan interesante y que aporta mucho también hay muchísimo agradecimiento Gabriela para la APA por haber estimulado esta actividad y obviamente también para el Centro OPSID y haber este de habernos puesto de acuerdo para realizar este evento ¿hay algunos de ustedes que quiere decir algo? Bueno podría decir este no no sé sí empieza vos si querés después Gabriela y después Alejandro bueno bueno yo quería realmente disfruté mucho de ver todo este camino histórico que falta muchísimo por decir es una síntesis súper sintética pero me parece importante rescatar cómo ella nunca deja de escribir y cuando va escribiendo va pareciera como que asevera una cosa y después se desdice pero no ella va mostrando en sus escritos cómo va desplegando cómo va desplegando sus ideas cómo va cambiando de idea y no tiene problema en decir bueno antes pensaba esto ahora pasa esto y bueno y Gabriela trajo más allá pensando bueno ahora no está pasando esto qué va a pasar en el 2000 o sea era visionaria pero tiene esa valentía de decir bueno esto ya no va más porque el contexto cambió siempre ha estado con la lupa en lo social para ver dónde está inserto el ser humano dónde está inserta la mujer cómo puede participar el psicoanálisis en todo esto realmente ha sido algo muy realmente llega un momento que es como contagioso como con ganas de seguir leyendo y con ganas de seguir viendo bueno hasta dónde va a llegar así que realmente fue un placer poder hacer este recorrido y les vuelvo a repetir es una súper síntesis de todo lo que ella escribió hay otra cosa importante ella en la revista participó muchísimo no solamente en la dirección de la revista sino también en sus escritos y hace escritos de la exploración psicoanalítica del arte y la literatura hay una 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 publicación que hace sobre toda una 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 mirada bastante kleiniana ¿no? del del libro viaje al centro de la tierra eso es imperdible hay que leerlo porque en realidad utiliza los personajes la película la historia y le hace todo un recorrido sobre sobre la teoría kleiniana fantástico así que eso es uno de los escritos que hace que no tiene nada que ver con lo social o sea que tiene que ver con lo creativo y era un abanico de posibilidades ¿no? hay traducciones de libros también libros que tienen que ver con psicoanálisis y no sobre todo en la primera época de la revista bueno nada más Gabriela bueno yo me sumo a los agradecimientos y al placer de compartir algo que es me parece que es un ongoing story ¿no? porque vamos a seguir juntos y vamos a seguir festejando el año próximo en APA eso ya es un compromiso que tomamos aquí con todos ustedes y los que se sumen por supuesto y creo que este es el espíritu de Mari Langer ¿no? el seguir construyendo la historia e incluso más allá de ella que no sé si me animo por Verónica a decir que podría ser un deseo de ella que se siga construyendo de una manera valiente y atrevida la historia como esto que me sugirió el texto de ella de la pregunta por el analizando el texto el escrito que está en la revista ¿no? el analizando del año del año 2000 ¿no? como con temas que realmente son los temas que son de ahora y no del 2000 ¿no? se anticipó mucho más creo que eso también da una idea de primero por supuesto el valor del contexto y la historización es magnífica felicitaciones por ese recorrido porque nos aporta un un ensamble de lo que es el psicoanálisis como un fenómeno único único en el sentido de lo que sucedió aquí el psicoanálisis porteño que es indagado por muchos lugares ¿qué pasaba en esa época y esa íntima relación de lo que estaba pasando en el contexto político social y cultural ¿no? de la época y como Mari Langer siempre estuvo permeable el espíritu de la época ¿no? a la subjetividad de cada momento absorbiéndola y nos permite hoy quizás retomando una frase que bueno la dice Benjamin pero creo que viene de otro lado que es también leer la historia a contrapelo no solamente en el sentido contextual sino a contrapelo para encontrar aquellas perlas y cuestiones que relanzan su pensamiento que es de una potencia y de una de un desafío permanente ¿no? me parece que es algo magnífico para tener en cuenta y también recomiendo en la revista de APA que si pueden entrar a estos textos y otros más que nombramos por supuesto la lectura de Julio Verne o por ejemplo estas maneras de pensar el tratamiento y la manera del psicoanálisis que cura como decía ella o por lo menos en esa conferencia maravillosa al menos a no mentirnos tanto ese final de esa conferencia que es creo que es un es clave dice cosas descomunales que yo en un momento anoté me parecieron asombrosas como que decía algo así como que en algunos casos era necesaria y parece tan contemporánea una dosis de psicopatía para poder vivir en la sociedad actual y estaba hablando de esto en el 69 68 porque nuestra sociedad es muy competitiva que cosa tan iluminada y que nos interpela tanto en el mundo actual lo digo así como temas para seguir lanzando nuestros reencuentros futuros que espero que sigan en el próximo festejo y sigamos construyendo y también felicitaciones a todos los que participaron en el film Virginia Ungar Claudia Borenstein los que están aquí todos Verónica Lili Alicia Marcela Luis Alejandro y mi primo Mariano Plotkin que es mi primo segundo así que creo que es también interesante eso muchas gracias Gabriela Alejandro bien rápidamente quería decir dos cosas por un lado me parece que Mari Langer muestra claramente hasta qué punto en un campo sí como el nuestro un campo psicoanalítico que está acostumbrado a mirar hacia afuera sobre todo hacia Europa particularmente hacia Inglaterra y hacia Francia comentaba más temprano el hecho de que el libro de maternidad y sexo no fuera considerado vigente como para volver a publicarlo me parece que bueno ahí sí la historia tiene una función fundamental que es volver a hacer que esos temas que ya parecen pasados de moda entre comillas vuelvan a tener vigencia y de qué manera me parece que que Mari Langer muestra bien hasta qué punto hay una concepción del psicoanálisis que no hace de las teorías camisetas digamos como en un Boca River yo soy kleiniano yo soy lacaniano sino más bien todo lo contrario muestran cómo el psicoanálisis puede ser una herramienta fecunda para pensar problemas para resolver problemas para intervenir sobre la realidad social de manera clara y fecunda y creo que por esa vía es más fácil sacarle lustre a viejos títulos a viejos libros a autores que parecerían formar parte del canon del pasado y mostrar su vigencia como como decía Gabriela citando lo que pensaba Mari Langer en el 60 y pico sobre los temas del 2000 digo que me parece que esa es nuestra principal función como historiadores del campo psi y me parece que para los psicoanálisis argentinos también es importante ir contra la corriente de alguna manera ser contraculturales en el sentido de decir bueno estos autores todavía están vigentes no es que han sido superados del mismo modo en que Freud no ha sido superado ha sido repensado ha sido reelaborado ha sido utilizado por otros fines ha sido en todo caso repensado a partir de otros contextos y de otras épocas me parece que lo mismo cabe hacer con Mari Langer lo mismo cabe hacer con Pillon Riviere lo mismo cabe hacer con Blejar creo que si uno lee o relee la correspondencia de autores como Arminda Berasturi o la misma Mari Langer en el 57 cuando escribía sus primeras cartas a Menary Klein después de conocerla yo no recuerdo si hubiera sido el Congreso de París sí creo que fue en París bueno uno ve ahí un intercambio fecundo donde no se dirigen a a sus dioses ni a sus diosas sino que se dirigen a referentes internacionales del psicoanálisis con preguntas muy concretas pensando cuestiones muy concretas que todavía no tienen respuesta definitiva las teorías son siempre respuestas provisorias y el psicoanálisis en ese punto no está exento de las generalidades de la ley si lo transformamos en dogma si lo transformamos en camiseta de un club de fútbol el psicoanálisis se desvirtúa y pierde filo pierde su vitalidad creo que en ese sentido la historia puede ser un aporte para esa vitalidad renovada del psicoanálisis gracias Alejandro creo que Verónica quería agregar algo yo nada muy brevemente la verdad que yo en estos últimos años he investigado muchísimo sobre esto que se resumió digamos que en un renglón de decir todos aquellos que están colaborando para rellenar una parte de estos agujeros de toda esta historia pero de alguna manera se ha venido como armando una especie de red de gente que he ido encontrando en el camino entre los que por supuesto está Alejandro creo que ha sido en fin muy importante nuestro encuentro incluso estuvimos aquí juntos en México pero creo que sí es una labor increíble todo lo que todavía se puede encontrar y cómo hay gente dispersa por el mundo que está trabajando bueno en este caso es la figura de mi madre pero supongo que se podría aplicar lo mismo a muchas otras o sea esta mujer que les mencioné hace un momento que no sé si esté conectada a lo mejor yo le mandé el link Irene Filip ella tiene en su casa este todo bueno trabaja para un centro austriaco de memoria de las brigadas internacionales o algo no recuerdo exacto el nombre pero el otro día me amanecí con 13 documentos en los que aparecía mencionada mi madre y yo entre ellos esta carta donde les comento que ella dice que destruyó por miedo todos los papeles que traía de España y yo así me tiraba de los pelos pero pero o sea creo que es muchísimo lo que se puede hacer de trabajo sobre toda esta historia que por lo menos a mí todos estos años me resultan sumamente interesantes y bueno y hace poco y otra otro un catalán que se llama Guillem ahora no recuerdo el apellido también me mandó una revista esta revista donde sale mi padre en la portada de las brigadas internacionales de 1936 yo digo ¿cómo puede ser ahora que alguien tenga esa revista en su casa? no sé creo que está bueno trabajar en que esos esfuerzos se vuelquen en un solo lado y creo que en ese sentido la biblioteca nacional es un muy buen lugar para que para que vayan a desahogar o desembocar ¿no? y gracias a todos gracias por la invitación que no lo dije siempre hay que decir que gracias por la invitación muchas gracias Verónica por tus palabras las de ahora y por la donación de los archivos de tu madre a la biblioteca nacional que espero que podamos tenerlos pronto y abrirlos al público muy pronto y también nuevamente por las hermosas palabras que diste en tu testimonio que realmente nos emocionaba más de uno gracias si vos querés decir alguna cosa más antes de cerrar quería solamente agradecer agradecer a todos la participación los que estamos en la actividad y los que están fuera de la actividad que nos han seguido con mucho entusiasmo y con mucha atención así que les agradezco muchísimo a todos fue un placer para mí un placer participar de esta actividad contigo Luis y con la biblioteca realmente un placer y un honor lo vuelvo a decir nuevamente gracias a todos por participar bueno muchas gracias Alicia yo también les agradezco a cada uno de ustedes esta mesa redonda y por ahí me voy a tomar el atrevimiento de decir dos cosas más antes de cerrar una que a mí me parece un poco para repensar estas relaciones entre historia y psicoanálisis que planteaba Alejandro cómo la historia de Mary Langer permite ver cómo el psicoanálisis tiene cosas para aportar a la historia o a las vamos a decir así a las importantes coyunturas históricas como las que atravesó Mary Langer la guerra civil española la segunda guerra mundial los exilios los refugiados la dictadura argentina el lugar de las mujeres en la sociedad bueno un psicoanálisis comprometido con su historia y que permite intervenir sobre eso y también cómo la historia puede permitir interrogar el psicoanálisis interrogar las prácticas y los saberes psicoanalíticos para que no terminen durmiendo en un museo sino que sigan aportando a nuestros cada uno de los presentes a nuestros presentes a nuestros distintos presentes en ese sentido quiero valorar que la situación psicoanalítica argentina de la cual Mary Langer se fue junto con otros discutiendo algunas cuestiones respecto de la organización de la asociación psicoanalítica argentina y del modo que la asociación psicoanalítica argentina se vinculaba con la política en ese entonces haga un homenaje y pueda repensar los distintos aspectos de Mary Langer a mí me parece súper valioso sobre todo en un contexto donde muchas veces ocurre que los psicoanalistas porque la historia de psicoanalistas también es la historia de las peleas entre nosotros los psicoanalistas pero que los psicoanalistas puedan repensar y seguir leyendo y seguir aprendiendo de aquellas personas con las cuales en algún momento estuvieron en conflicto me parece súper valioso y súper necesario y la otra cuestión que quisiera subrayar por ahí un poco repensando lo que decía Verónica en su testimonio que es algo así como como alguien que atravesó de los horrores más difíciles del siglo XX la guerra civil española el avance del nazismo en la segunda guerra mundial el exilio la persecución política y la dictadura en la Argentina y luego bueno siguió interviniendo estando en México en la situación en Nicaragua etcétera como entre todos esos horrores puede leer y transmitir vida y ahí me había encontrado con con un pequeño texto de Mari Langer que es un epílogo a un libro que se llama no sé si lo puedo mostrar bien Terrorismo de Estado lo leo Terrorismo de Estado Efectos Psicológicos en los Niños que es un libro que sacó el Movimiento Solidario de Salud Mental en la década del 80 y del epílogo de Mari Langer y dice desde el exilio lo nuestro siempre fue un saber de todos los horrores que pasaron aquí en nuestra Argentina lo único que pudimos hacer allá en México fuera de cualquier peligro era la denuncia y sí también la ayuda psicológica a los que vinieron destrozados de aquí luego dice la neutralidad terapéutica concepto central en psicoanálisis desde ya no corre ser neutral frente a estos criminales no sería imposible y antiético además cómo crear el necesario espacio de confianza si uno aunque simulando se mostrara neutral nuestro trabajo fue tanto más fácil que el nuestro igualmente con cada preso extorturado como con cada familiar sobreviviente a quienes pudimos ayudar a rehacerse teníamos la sensación de haber ganado una aunque ínfima batalla contra los militares o sea a pesar de todos los errores con cada ayuda brindada era también un ganar una batalla y algo que permitía seguir luchando que era lo que ella planteaba necesario para transmitir salud mental bueno la verdad muchísimas gracias por todo lo que nos transmitieron y nos hicieron pensar les agradezco a todos los que estuvieron conectados a través del canal de youtube y como les decíamos antes esto al menos temporalmente tanto el documental como la mesa redonda va a quedar grabado en el canal de youtube de la biblioteca nacional en nombre del centro argentino de historia psi y de la asociación psicoanalítica argentina les agradecemos a cada uno de ustedes su presencia bueno seguimos en contacto y y y y y y y